Estudiar Esto es todo, me derroca, no, yo quiero salir a la calle Quiero tomar permiso a llamar a mis amigos, vamos a poner Cuidado para la escuela, alaremos como la estación de tren Llegamos otra vez, me dieron ya la calle, no voy a ver Que eso de todo eso no me hace feliz Estudiar, otra vez, me dieron ya la calle, no voy a vivir Que no quiero ser, no te dejo llorar, que no quiero salir a la calle Quiero tomar permiso a llamar a mis amigos, vamos a poner Cuidado para la escuela, alaremos como la estación de tren Me dieron ya la calle, no voy a ver Que eso de todo eso no me hace feliz Que caiga esa vez, me dieron ya la calle, no voy a ver Que eso de todo eso no me hace feliz 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 Gracias por ver el video.